Elemental, Watson. La lona endurecida por el alquitrán me ha servido para forzar el rojo. Entremos. No sabía que una lona se podía usar para forzar una cerradura. Ni se me había empezado a ocurrir. Ya estaba probando todo con todo. ¿Para qué? Quería coger las pinturas, pero... ¡Fabuloso! Nunca se me hubiera ocurrido, literalmente. Antes de nada, puedo ver, porque es evidente que la salida está por ahí. ¿Puedo ver la casa un poco más en detalle? ¿Hay algo arriba? ¿Hola? Ah, espérate un momento. Podría acceder a la ventana esta para romperla, ¿no? Esta puerta ha sido reforzada reciente. Sería imposible abrirla. Vale, la trampilla entonces. Watson, tú delante. Debemos encontrar la forma de bajar. Tengo una cuerda, no te preocupes. Tú delante. Siempre podría saltar. No me deja usar la cuerda con nada. ¡Hombre! Más herramientas de esta, gratis. Una curiosa caja de herramientas. Me llevaré una. Utensilios para aplicar maquillaje. Maravilloso. ¿Puedo usar la cuerda de una vez? No era lo que pensaba. Parece una lima. Qué raro que no me dejen poner ahí uno. Vale. Vamos abajo. No hago nada más que darle el espacio para que me fijan los símbolos y algunos no me aparecen. No sé ni cómo ni por qué. La rueda seguramente con la herramienta la pueda quitar. Es mi siguiente paso. ¡Uh! 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 ¡Gratis! Las joyas para mí. Serlo, tengo que recordarte que no te están pagando por este trabajo. Solo por si no te habías dado cuenta. Creo que no es lo importante de... Ah, vale. Unas tenazas. Un martillo. Me será útil. Esto podría ser mi útil. Esto podría ser mi útil. Sí, sí, sí. A eso voy. ¿Puedo... No puedo coger mis objetos aquí? Tengo que traer algo que necesite romper aquí. O forzar de alguna forma. Pero aún no sé el qué. Vale, vamos... Vamos a salir de aquí. Y tengo que quitar la rueda. Otra opción no creo que haya. Esta debe ser la puerta de fuera. De hecho lo es. Mira, puedo ver el exterior y todo. Curioso. Ahí... No sé, no sé por qué no me lo esperaba desde el juego. Poder ver el exterior desde aquí dentro. Pensaba que pondría una textura oscurecida. Como hacen muchos juegos seguramente mucho más caros. El detalle mola. El juego tiene detalles, maldita sea. O sea, es... Tienen muchas cosas que son bastante cutres, pero... Me sorprende de vez en cuando... Que las ventanas sean ventanas de verdad. Pese a que haya un tiempo de carga entre entrar y salir. Un momento. ¿Había tiempo de carga o no había tiempo de carga? Mod. Lo que ha habido... Lo que sí que no ha cargado es la casa. Curioso. La cuerda lleva hasta la negrura. Ah, es que está cerrado. Está... Ah, han vuelto a cerrar. Y sin embargo, la cuerda está aquí atravesando. Tiene cosas buenas. Y tiene de repente... La cuerda atraviesa la trampilla de formas misteriosas. Pero bueno, vamos a volver a subir. Espera. No, no puedo hacer eso. No, no quiere usar el martillo. Perdona. Son los controles del elevador eléctrico. Sin embargo, parece que hay algunos cables rotos. Tengo que forzar la tapa para acceder a ellos. Un ataúd recién fabricado y ya está roto. Un atizador. Seguro que me vendrá bien. Coger todo lo que no está atado al suelo. Parece que esa ropa va a ser incinerada. Vale. Una camilla plegable. Tengo que encontrar la forma de subirla arriba. Puede que la necesite. Tengo que intentar arreglar el motor, es evidente. Son los controles del elevador eléctrico. Sin embargo, parece que hay... Forzar la tapa. Entendido. No, no puedo hacer eso. Tenazas, ¿no? ¿Herramienta misteriosa? No puedo hacer eso. Martillo. ¿Por qué ando hacia delante de forma automática? El atizador. Bien. Ahora el siguiente paso. Este motor está estropeado. Tengo que reconectar los cables. Suena seguro. ¿Cómo? ¿Qué cables? Esta cosa va con esta otra cosa, con esta, con... 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 Con esto. No entiendo la lógica del puzzle. No entiendo la lógica del puzzle. Reiniciar. Creo que... Los cuadrados solo pueden ir en línea recta... O al cuadrado que esté contiguo a él. Entiendo cómo funciona el puzzle. Más o menos. Vale. Vamos a ver. Esto con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Este de aquí me jode. Reiniciar. Ah, entiendo. Ajá, vale. ¡Yu! Tengo que cerrar todo... Tengo que conectar todos los cuadrados... Y siempre tienen que ir en líneas rectas, diagonales... O rectas, siempre que no se salte ningún cuadrado. En otras palabras, magia. Y este de aquí, ¿cómo demonios? Vale, este se puede conectar con este nada más. Esto es la única conexión que puede tener. Y esto, con 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 esto... Diagonal, ¿no? Diagonal para acá. Así. Por ejemplo. No es la única solución. Y este parece razonablemente... Sencillo. Sí, no le veo... Una dificultad estrepitosa. Bien. He arreglado la cosa. ¿Eso es una llave? ¿Qué es eso de ahí abajo? ¡Guau! De repente creo que todo estaba un poco... Como... 10 centímetros por encima del suelo. Maravilloso. Algún idiota se le ha olvidado abrir la trampilla. Pero esto es una llave, definitivamente. Y ya sé cómo. Pon la llave aquí. No puedo poner... Esto podría ser mi útil. Sí, esto sería muy útil para enderezar, por ejemplo. Esto podría ser mi útil. Pero no me deja ponerla. No debe ser la solución real. ¿Las tenazas? Martillo. Lo más fácil sería ponerlo... Esto... Aquí, en el... ¿En el gato? Pero aparentemente no. Ah, bueno. La llave será de la puerta, además. De hecho, voy a tener que hacerlo antes de poder salir. No, tengo que arreglar la llave. No me queda otra. Pero es que no me dejan ponerla... Aquí, de ninguna forma. Tiene sentido, ¿no? No, ponerla... La llave aquí. No me deja interactuar con esto de ninguna forma, que no sea abrirlo y cerrarlo. Como si hay que colocarlo fuera de este plano. No hay nada más que hacer aquí. Usar el martillo primero. Esta parte no la entiendo. Y va... Y va razonablemente bien. Sí, puede serte todo lo útil que quieras, pero... Esto podría ser mi útil. Esto podría ser mi útil. Estoy como los locos ya, tocándole a lo mismo una y otra vez. ¿Alguien sabe la solución? No me explico la llave doblada y mira que no... No tenía ninguna dificultad. Voy a probar todos los objetos con todos los otros objetos. Hasta que algo a lo mejor conecte. Por si acaso tuviera algo que ver. ¿Qué demonios? No esperaba que esto se combinase. Y esto se ha vuelto a elevar del suelo por algún motivo inquietante. Ahora la plataforma no funciona. Esto podría ser mi útil. Esto podría ser mi útil. Espera, puedo forzar la puerta a lo mejor. A lo mejor eso no va a ir. A lo mejor tengo que hacer... ¿No? Estoy pensando... A ver... No sé para qué he juntado estas cosas. El atizador y el... El atizador y... O sea... Y el martillo. Probablemente sea para hacer algo fuera. De aquí. Por aquí no puedo usarlo. No sé cómo se hace. Decídmelo si queréis. Porque ahora sí que ya me rindo. No estoy seguro. Porque no reacciona con el... Con esto. No encuentro la forma de poner las cosas. A lo mejor ahora que tengo esto creado puedo poner ya la llave. Porque habría que ponerlo en el hueco. Pero el hueco no me deja usarlo. Esto podría ser útil los cojones. Utilísimo. ¿Con el torno cerrado? Esto podría ser muy útil. ¿Desde cuándo hay que hacerlo? Generalmente, hombre, se pone la cosa con el torno abierto. Lo cierras para apretarlo. No cierras primero el torno y luego encajas las movidas dentro. No tiene sentido. O sea... Es de locos. Y tendré que usar el martillo. No puedo hacer eso. ¿Puedo volver a superar el martillo? Pues las tenazas. Lo mismo da, vale. Ya está. Dame la llave. No tiene sentido. Y esto sigue flotando encima del suelo. Primero el gato está abierto. Metes la cosa y cierras el gato. No cierras el gato y encajas ahí como puedas las cosas. Dentro del hueco. Que no debería existir. Lo que sea, me voy de aquí. Espero que sea la llave de esta puerta. Yo también. ¿Y bien? ¿Halls? Y bien, he conseguido escapar de una... del infierno. Y ahora voy a sacar una rueda. La rueda está en buenas condiciones. ¿No se puede quitar de verdad? La carretilla está en buenas... Voy a volver a entrar a la casa. Creo que tengo que ir al segundo piso. Puerta. Oye, ¿no puedo volver a entrar? ¿Sólo cuándo le apetece a esto? Cerrado. Esta puerta ha sido... Ah. Esta puerta ha sido reforzada. ¿Y no puedo quitar la rueda con esto? Tendré que volver a abrir aquí. Claro, espérate. Claro, joder. ¿Qué objeto he conseguido? Un trozo de camilla. ¿Puede ser fusionado con alguna cosa? Con otro trozo de camilla. Y podrá ser atado con esto. Escalera improvisada. Escalera improvisada. Esto es... Esto es una máquina de tortura de toda la vida. Vamos. Ah, no. Hemos hecho agujeros. Parecía que habíamos pinchado clavos. Podríamos haber ido a coger la escalera del otro tío. Pero bueno. Lo que tú digas. ¿Por qué no puedo usar la escalera? ¿Por qué no puedo usar la escalera? Tengo la escalera, pero no me dejo usarla. Si arrancársemos una tabla de esa ventana, podríamos entrar. Pero primero necesitamos algo que nos permita subir allá. ¿Está de broma, Holmes? No, no está de broma. De hecho, tengo una puñetera de escalera. Yo por algún motivo no puedo plantar en ninguna parte. Watson, hazlo tú. ¿Dónde estás, Watson? Watson, no me abandones. Toma, Watson. Una escalera. Primero la rueda, después la escalera. Pero si la rueda me dice... Ah, y la herramienta, pijo. Que no he usado la herramienta. Se me olvidó la herramienta. Déjame jugar con mis ruedas, Watson. Ahora. ¡Déjame! ¡Déjame! Me estoy entreteniendo. No hay nada en la mansión. La mansión es una mierda. Por eso estoy aquí buscando entretenciones yo. No puedes empujar. No puedo hacer eso. ¿Para qué he puesto la rueda siquiera? Esta piedra bloqueaba la rueda. Las putas piedras que no son imposibles de coger, maldita sea. Hasta 20 años después. A empujar con el poder de la mente. Bien. Ahora el siguiente paso. ¡Hala! Pon la escalera y subo. Espero que aguante mi peso. Adentro. ¿Otro cadáver? O alguien duerme encima de las mesas. Sí, desde hace varios días. Pero el cadáver está en perfectas condiciones. No hay rastro de descomposición. Fabuloso. Oh, no. Tendremos que investigar más cadáveres y tener que hacerlo del dibujo misterioso. No, gracias. Primero prefiero ver qué puedo robar por ahí. Utensilios para aplicar maquillaje. Ajá. Un sudoku, literalmente. Recuerdo el Liverpool otoño del 83, parales con todo mi cariño mamá. Su fotografía con sudoku detrás. En esta foto aparece un joven de pie frente a una tienda. En esta foto pone Ethel Brumstreet, 1851-1878. Esta joven que murió hace 10 años se parece a la que está ahí, tendida. Tenemos alguno sesionado. Fantástico. Otro traje igual. Este vestido, al igual que Ethel Cadáver, es nuevo. Sin duda le cambiaron de ropa. Esto podría serme útil. Si tú lo dices. Esta puerta ha sido reforma. ¿Alguna opinión? ¿Y bien, Holmes? Como por ejemplo, porque hay una tarrina con ojos. Ojos de cristal de todos los tamaños y colores. Esta caja tiene una curiosa cerradura. Veamos si puede abrirla. Golismear todo... Oh, mierda. Esto es un sudoku. Sudokus. Ah, tengo que ver dónde falta el 6. Aquí. No. No puedo mover estos bloques de ninguna forma. Solamente puedo mover el 6 de sitio. A ver. Los sudokus funcionan... De tal forma... Que los... Números de todas las filas tienen que sumar 9. Y supongo que con esta combinación de 7, 5 y 1 abajo, tiene que darme de cierta forma... Así al vuelo, no consigo recordar cómo funcionan los sudokus. Pero el azar proveerá. Un mismo número no puede estar repetido. A ver. Ah, sudokus. Se me da fatal. El número que tenían que sumar siempre, ¿cuál era? Pues tenía que sumar los mismos números en todas las direcciones. Creo que era. Era 15, creo. Pero el tercer número es imaginario, pero no puede ser ninguno de los de aquí abajo. Tiene que ser esa la solución. 9 y 4... 3 podría haber, no. 5. 4 con el 9 podría ir. Con el 6 podría ir. 5 con el 9, tal vez, y un 1, pero no. 6 con 5. 6 con 5, no. Eso no puede. Tienen que sumar los números que dentro tienen... Esto, esto... Esto es justo el sudoku que estábamos viendo antes. Ahora ya al azar pienso hacerlo. Perfecto. Esto es justo la pista que había en... No es un sudoku. Era justo lo... Dentro del cuadrado tiene que sumar X número. Es justo la pista que había en la foto. Acabo de ver la foto y por algún motivo he dicho... Voy a no mirar la foto otra vez. Un curioso... Ea, el azar. Probe yo. Aquí está lo que hemos averiguado el cliente. A veces le cantaba el color rosa. Hablaba en un tono pausado. Con una voz suave. Solía cantar... Canciones de Schubert. Uno de sus compositores favoritos. Instrucciones. Vestido rosa y joyas. La actuación... Tendrá lugar en una semana. El cuerpo se ha entregado pasado mañana por dos hombres contratados por el jefe. Los reconoceréis fácilmente ya que llevan dos figuras geométricas. Un triángulo y un cuadro unidas por un lazo rojo. ¿Qué está pasando? Te envío una caja de cerradura matemática con dichas figuras geométricas. No quiero correr el riesgo de que no reconozcas a los repartidores. Para la cuarta escena me ha pedido el jefe que los ojos estén cerrados. Dice que no podemos permitiros un desliz como el de la semana pasada. Sus palabras textuales fueron... Si no queréis ser los próximos protagonistas del espectáculo seguro que lo captas. Si no queréis ser los próximos protagonistas del espectáculo seguro que lo captas. ¿Esto no es contrabando? ¿Alguien está haciendo un... Teatro de marionetas... A tamaño real? ¿Con cadáveres? Dos tíos cuadrado y triángulo con un lazo rojo. Tenemos el lazo rojo. Casi es hora de observar el cadáver ya. Sí, es evidente. Teatro de marionetas humanas. Ya lo he dicho yo. Ajá. ¿Has visto un espectáculo nunca visto sobre los escenarios? Descubra como el príncipe Alexander, mago, ilusionista y evidente, llama a las puertas del más allá para invocar a su fiel y difunto. Vale, tenemos un... Tenemos un sospechoso. Además tiene el triángulo y el cuadrado unidos por un lazo rojo. Es un puñetero colgante. Ah, es verdad. La foto. No me acordaba la foto. Que no he mirado y tenía que haber mirado. Oh, hola, Illuminati. Una curiosa baratija. Vamos a ver ya el cadáver. Y en cuanto vea el cadáver terminaremos. Y puede que haya que hacer alguna reconstrucción. Prepárate, Watson. Ah, la cosa de magia. ¿Por qué lo decís de forma tan casual? Y creo que ya hemos terminado aquí, ¿no? No tengo que hacerle una autopsia al cadáver. El cadáver literalmente lleva muertos. ¿Sabe Dios cuánto tiempo? Y de otras causas irrelevantes. Y que haya ojos me toca los huevos. Les vacían las cuencas y les meten ojos de cristal. Pero yo creo que ya hemos visto bastante por hoy. Supongo que tendré que volver a Baker Street. No sé si me falta nada más por hacer aquí. Creo y espero que no. Aunque solo por curiosidad. ¿Puedo ver la foto? 8, 6, 3, 7. 3 más 8 más 6 igual a 17. Y está marcado el último número como que es 7. El puzzle realmente era que el último número fuera un 7 en la suma. O darle al azar. De todas formas, no hay ningún sistema de seguridad que te impida darle al azar hasta que salga. Espera, creo que tendremos que... Deja de decir lo de está de broma. Decían que viene alguien. Era hora de actuar. Hace pasar por un cadáver. Esta puerta ha sido reforzada. ¡Oh! Entiendo. Tengo esto. Soy el príncipe gitano, como se llame este. Un poco de espacio personal, Watson. Nomás haces aparecer el carro. Anda. Que ahora soy un mago. Puedo hacerlo, mira. Por el poder de la mente. Si puedo cambiar a las personas de unas a otras, puedo hacer desaparecer el carro a voluntad. No puede fallar el plan. Vamos a alargarlo un poco más. Porque creo que habrá alguna conversación. En cuanto veamos la conversación esta, terminamos. Buenos días. Esto es propiedad privada. Cálmese. Venimos por negocios. Estamos aquí para recoger nuestro paquete. Haberlo dicho antes. Usted debe de ser el jefe, ¿no? Eh... Sí, así es. Bueno, pues el paquete no está listo aún. Para ser el mandado, tiene mucha cara de enfada y con los brazos cruzados. Sherlock no pasa bien por él. Pues necesitamos también ciertos órganos. ¿Sabe dónde conseguirlos? ¿Qué clase de órganos? Un hígado, un útero... Lo siento. Yo a mis muñecas las dejo intactas. ¿Y no sabe de alguien que pudiera hacerlo? La cosa está difícil. Esto ya no es lo que era. Los hospitales universitarios rebosan cuerpos anónimos donados a la ciencia. Pero quién sabe. A lo mejor algún empleado de hospital le puede echar una mano a cambio de una buena suma. Ya. Una pregunta. ¿Qué hace con los cuerpos cuando ya no los necesitan? Eso no es asunto mío. De eso siempre se encarga el cliente. Bueno. Bueno, si nos disculpa. Usted me da mala espina. No le haga caso, hombre. Todos los ricos son excéntricos. Hasta otra. De modo que no existe ninguna red de tráfico de órganos. Así es, Watson. Lo que sí existe son seres inescrupulos. Personas capaces de lucrarse gracias al dolor ajeno. En cualquier caso, parece evidente que el asesino de Whitechapel no perpetró los crímenes con el fin de vender los órganos de sus víctimas. ¿Y qué hacemos ahora, Holmes? Debemos averiguar algo más sobre Tamberti. Para ello necesito encontrar a ese periodista que le está haciendo la vida imposible a Squibby. Mientras tanto, Watson, hable con su amigo del hospital. Infórmele de nuestros hallazgos para que este macabro negocio llegue a su fin. Enseguida, Holmes. Vale. Lo debía ser totalmente inútil. Mire, Holmes. Parece que la policía siguió otra pista falsa. Como nosotros. Ayer se ha dado a un tal John Fitzgerald un sospechoso que se había entregado de forma voluntaria declarándose el asesino. Eso no nos sirve de nada, Watson. Pero, ¿cómo es posible que hayan pasado tres semanas desde el último asesinato y el caso siga acaparando todas las portadas? A lo mejor el asesino solo buscaba notoriedad. Si fuera así, ya puede descansar. Lo dudo mucho, Watson. Nuestro criminal está agazapado en la sombra, esperando la calma que necesita para volver a actuar. ¿Cree que volverá a matar? Nada detendrá a este asesino. Y mientras tanto, nosotros hemos llegado a un punto muerto en nuestra investigación. ¿Y qué hacemos, Holmes? ¿Esperar de brazos cruzados? ¿Qué más podemos hacer? Ajá. Un golpe de suerte, Watson. Si no me equivoco, mi policía secreta trae novedades. ¿Y por qué no hemos visto al...? Señor Hall, hemos encontrado al periodista. Pounce le ha visto corriendo hacia la agencia de noticias. Parece que trabaja allí. Buen trabajo. Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Y qué sabes del doctor? Nada, señor. Ese yankee es escurridizo. Pero le encontraremos. Bien, pequeño. Aquí tienes. Podrías haber dibujado un modelo de una moneda. Quédese aquí mientras intento hablar con ese tal Bull. Buena suerte, Holmes. Tantos detalles para algunas cosas y luego no pueden poner una animación de darle de verdad una moneda al crío o algo. Aunque sea hacer que tenga algo en la mano Sherlock. No la nada. Pero bueno. Ya está. Algún día. Algún día. Mostacho de actor porno. Algún día. Podremos disfrazarnos. Voy a guardar. Y lo dejamos por hoy. Creo que se había autoguardado, pero lo que sea. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día. Le habrá dado una palmada. Le doy una palmada al chiquillo y le muerdo los dedos a... A serlo. Como sería el chiquillo, pobre, muriendo. Me da asco por las calles. Y no me da nada. Y no me da nada de pasta. Y va a trabajar para él su padre. Pero bueno. Lo que sea. Nos vemos. La semana que viene a ser posible. Con más Sherlock y más Peter. En sus aventuras para... Ver un negocio de venta de cadáveres que no tiene absolutamente nada que ver... Con... Con los asesinatos. Sabemos que tenemos que seguir por lo menos al... Al detective. O sea, perdón. Al periodista. O sea que eso. Sabemos cómo continuar. Pero bueno. Nos vemos. La semana que viene a ser posible. Mañana hay más cosas y eso. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.